Piensen en esto. México, Latinoamérica, España. Recordemos que es muy, muy importante, o más bien dicho, tomemos en cuenta seriamente que es muy importante recordar los aniversarios de los acontecimientos que en el año 2014 cambiaron el mundo para siempre y que nos están llevando hacia una debacle, hacia el borde del precipicio, en donde posiblemente podremos ver el inicio de una tercera guerra mundial convencional con potencial termonuclear. Porque hay que también entender, otra vez lo afirmo y se lo recuerdo, que la tercera guerra mundial ya ha comenzado. Es una guerra no convencional, es una guerra económica, una guerra política, una guerra de miniguerras o guerras regionales, desestabilización nacional por medio de infiltraciones, de invención de ejércitos y de movimientos extremistas, como en el caso de ISIS o del gobierno neonazi de Ucrania. Y es ahí a donde me detengo en este preciso instante. Ucrania. Se ha cumplido ya el primer aniversario de los inicios de las hostilidades en Ucrania. de cómo empezó una desestabilización que todo mundo al principio no entendió, que no entendimos. Y que como toda desestabilización y todo movimiento de protesta social, al principio, por lo menos en mi caso, parecía que era algo bueno. que era la gente de un país protestando en contra de la corrupción y la mierda de un gobierno corrupto hasta el tope, perdonen la redundancia. Y nos fuimos dando cuenta muy rápidamente que era todo lo contrario. Los movimientos de protesta se llevaron a cabo de una manera impresionante, masiva, violenta, muy a diferencia de las primaveras árabes, como la primavera egipcia, en donde también soñamos con que iba a haber un despertar en los países del norte de África y que resultó ser un desastre absoluto. Y entonces esas primaveras mundiales se comprobó que no eran más que un truco. Sobre todo cuando se descubrió que estaban siendo financiadas por un individuo o un grupo de individuos encabezados por el famoso o infame George Soros. Entonces, en Ucrania nos empezamos a dar cuenta de que estos grupos de choque antigubernamentales eran grupos neonazis. Estos grupos empezaron realmente a violentar de tal manera en la que cuando uno no se daba cuenta realmente de lo que estaba sucediendo en esta parte del mundo estando nosotros justo al otro lado creíamos que era realmente la fuerza de la gente como tendríamos que hacerlo todos en contra de nuestros gobiernos corruptos en el caso de México. Porque había imágenes que vimos a lo largo de febrero y marzo de cómo entraban a los parlamentos a los edificios gubernamentales la gente y aunque los edificios estaban protegidos por policía antimotines la gente arremetía contra los grupos de policía y los abatía y empezamos a ver cómo había una perfecta organización en los grupos civiles de choque antigubernamental incluso yo recuerdo una foto e imágenes en video muy muy interesantes como civiles protegidos para ir a las marchas y enfrentarse chocar en contra de las policías antimotines en donde están totalmente cubiertos con corazas hechas por ellos armaduras hechas de llanta armaduras completas impresionantes realmente estilo películas de ciencia ficción de los ochentas como Mad Max por ejemplo y videos muy interesantes en donde mostraban cómo ellos mismos con cámaras de llanta fabricaban catapultas resorteras gigantes para lanzar pedruscones de gran tamaño en contra de la policía y otros videos muy interesantes en donde otros civiles sobre todo mujeres se dedicaban de tiempo completo en los sótanos de sus casas a fabricar todo este equipo entonces uno decía wow nos están inspirando para así nosotros poder hacer algo en nuestros propios países en contra de la porquería de sistemas que tenemos pero vaya desgracia cuando nos dimos cuenta que lograron exiliar al presidente que eran papanatas y se fue a Rusia abandonó el gobierno e impusieron un gobierno provisional totalmente nazista que terminó con la puesta en el poder de un oligarca un jefe de mafia una persona criminal totalmente llamado Petro Poroshenko un títere sin ningún valor político sin ninguna ética una marioneta de occidente disculpen un momento un individuo totalmente detestable que el resto del mundo ya aceptó como presidente legítimo de un país en guerra civil cuyo gobierno es todo lo contrario o sea un gobierno ilegítimo y así vimos como Rusia y de hecho Vladimir Putin acaba de hacer una declaración muy interesante sobre ello Rusia se movió muy muy rápidamente y tomaron la decisión de anexar Crimea a Rusia regresarla a Rusia Crimea era una provincia de Ucrania que mayoritariamente tenía población pro-rusa entonces la anexación de Crimea a Rusia o anexamiento como se dice no lo sé disculpen ustedes Rusia se anexa a esta provincia sin una sola gota de sangre derramada en un referéndum en donde la gran mayoría de los Crimea votaron a favor de ser anexados a Rusia y Vladimir Putin declaró el día de hoy que fue un movimiento que tuvieron que decidir en un abrir y cerrar de ojos para salvar a la gente de Crimea del baño de sangre que está sucediendo en este mismo instante en provincias como Donest en donde siguen a pesar de que hay una tregua bombardeando el aeropuerto que ya no quedó nada las imágenes son impresionantes entre el gran aeropuerto que existía todavía hace unos meses ultramoderno recién inaugurado a lo que es ahora que realmente es triste verlo son imágenes dantescas de como ya no hay nada decenas de aviones comerciales hechos pedazos en las pistas las pistas totalmente destruidas con cráteres de explosiones los edificios despedazados y así saldaron a Crimea y por otro lado recordemos también como final de mi comentario el dolorosísimo evento que se llevó a cabo en la masacre de Odessa la ciudad de Odessa en donde un grupo neonazi atacó a otro grupo protestante sobre todo de trabajadores gubernamentales los aislaron en un edificio del gobierno y ya estando ellos encerrados ahí protegiéndose de esta turba de hombres y mujeres totalmente desquiciados en violencia fue esta turba la que empezó para empezar a disparar hay videos que lo prueban no hay ninguna duda de ello empezaron a disparar a toda la gente que estaba en el edificio ya sea en la azotea o en las ventanas matando a muchos entraron en el edificio violando matando quemando gente viva incluso gente en mujeres embarazadas se comprobó y después empezaron a lanzar cocteles Molotov al edificio provocando que el edificio se encendiera en llamas en su interior y murieron decenas y decenas y decenas de personas estoy tratando de buscar el número de personas que murieron pero sé que fueron por lo menos 50 personas de hecho vamos a intentarlo vamos a buscarlo antes de despedir el comentario si aquí está miren 46 personas murieron dentro del edificio y no se hizo nada entonces ¿por qué me alargo en este comentario? ¿por qué para mí es importante conmemorar de manera trágica y triste este aniversario? porque esta es una provocación del nuevo orden mundial una provocación de Estados Unidos de Israel de Gran Bretaña de Canadá hacia Rusia directamente están utilizando a Ucrania como carne de cañón para provocar a Rusia y Rusia muy inteligentemente no ha caído en su trampa y no creo que caiga ahora ¿por qué siendo yo un ciudadano mexicano canadiense apoyo a Rusia? porque el gobierno que tenemos actualmente en Canadá es una basura y yo estoy total y abiertamente en contra de este y yo estoy totalmente en contra de la corona británica aunque se burlen algunos de las personas que ven mis videos y me digan en comentarios extendidísimos súper bien argumentados que soy un idiota es cosa que no me interesa ese es el hecho Rusia podrá tener un gobierno autoritario en su interior ese es problema de ellos pero Rusia es un país que no se ha metido con el planeta de ninguna manera en los últimos 30 años la última vez lo hizo como Unión Soviética y lo hizo en Afganistán y le fue muy mal y sin embargo Estados Unidos Gran Bretaña Israel y Canadá son países que se han metido hasta la cocina en cada rincón del planeta convirtiéndose en genocidas hasta ahí mi comentario consideren esto último que dije y piensen en ello para que la cocina se han metido de la cocina